¿Estamos? Ahora sí. ¿Me escuchás, Natalia? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, vamos a dar inicio. Bueno, antes de empezar, así más o menos se van sumando, y como hay gente nueva que se ha sumado y no conoce un poco a la Universidad Popular Alejandro Cor, yo quisiera hacer una breve introducción para aquellos que no nos conocen. La Universidad Popular Alejandro Cor es de La Plata, está en 49, entre 9 y 10, de la ciudad de La Plata, y una institución de las más antiguas de la ciudad. Un 14 de noviembre de 1937 nacía en nuestra ciudad esta institución, que a poco de andar se iba a convertir en una experiencia política, cultural, de gran significación pública, por su influencia en toda la región, no solo en la ciudad. Su creación fue el resultado de la conjunción de profesores y jóvenes de la Universidad Pública y de su colegio nacional, que en homenaje en la memoria del filósofo de la libertad creadora, el doctor Alejandro Cor, que tanto influiría sobre ellos en cuanto al rol estrecho que tenía que ocupar la educación y la universidad en particular, respecto al acercamiento de las artes, oficio y la cultura en general a los sectores populares. Y este ateneo, por eso quería hacer estas breves introducciones de esta Universidad Popular, lo que pretendió fue concretar la consigna reformista que había brotado en 1918 y que era de tender puentes entre la cultura universitaria y los ciudadanos, cualquiera fuese su nivel de conocimiento. El contexto social en aquellos años lo llevó a ser un ámbito de análisis, y de debate de la realidad nacional e internacional, en el que participaron gran cantidad de intelectuales argentinos, latinoamericanos y españoles, producto de la guerra civil española. Esto es un poco una breve introducción para aquellos que no conocen la Universidad Popular Alejandro Cor, donde nosotros tenemos una biblioteca, la Biblioteca Romero Delgado, que es una biblioteca que funciona, es de las más ricas que tiene la ciudad, hay numerosas de ellas, pero bueno, la nuestra tiene esa particularidad de contener en sus vitrinas libros emblemáticos de la historia de la ciudad desde su comienzo. Así que, bueno, esto es un poquito, quería hacerle una breve introducción, y que, bueno, en esta época de pandemia, de cuarentena, nosotros teníamos un cronograma de charlas para ser presenciales en nuestro salón de actos, pero bueno, vista esta situación, decidimos hacerlo de manera virtual. Y en esta manera, a través del Instagram, que luego se van a publicar, esta charla se va a publicar en las redes, ya sea en el Facebook, como también en Instagram, para que puedan, aquellos que no han podido conectarse en este momento en el vivo, poder volver a escucharlo. Así que, bueno, hoy quiero decir que hoy es 15 de junio. 15 de junio, que hace 102 años, en 1918, sería un momento cúlmine de este movimiento de jóvenes universitarios que tallaría en Córdoba por una realidad particular, ahora nuestros expositores nos lo van a explicar, y que se transformaría con el paso del tiempo en el movimiento social juvenil más importante del siglo. Y bueno, nosotros, como decía en la introducción, la Universidad Popular está íntimamente ligada a esos jóvenes, porque muchos de esos jóvenes van a ser los que van a fundar esta Universidad Popular allá en 1937. Así que vamos a dar un poco paso a la charla en sí, vamos a estar con Natalia Bustelo y con Adrián Celentano, ahora los voy a presentar, pero yo no quería arrancar la charla sin leer un párrafo, que me parece que es un poco presenta a la persona que lleva el nombre en nuestra Universidad Popular, que es Alejandro Corp, y busqué, Alejandro Corp tiene la particularidad de ser el primer decano reformista elegido por los estudiantes en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Y busqué su discurso inicial como para dar esta introducción, y él en una parte de ese discurso decía, Si un movimiento se incuba durante varios años, estalla en Córdoba, luego en la capital, y repercute en la plata, si logra apasionar a la parte mejor de nuestra juventud, si se mantiene en vigor y resiste todas las acechanzas, debemos suponerle causas propias y no atribuirlo con ingenuo candor a una confabulación siniestra. Los motivos aparentes de cada conflicto en particular pueden ser diversos y ofrecer carácteres locales, pero esta perturbación general, por fuerza, ha de responder a una causa general. Se trata no de un hecho, sino de una serie continuada de hechos en los cuales se exterioriza un estado de ánimo. La protesta contra resabios anacrónicos del pasado y el deseo de enaltecer la vida universitaria. Negarlo, reducir la reforma universitaria a las proporciones mezquinas de una grecia estudiantil, explicada por tal o cual motivo personal o ocasional, es una falta de visión del conjunto. Es no tener la sensación del momento histórico que vivimos, toda la humanidad se haya conmovida y no había de inquietarse la juventud argentina. Esto fue publicado en el Diario El Argentino en 1919. Me retracto, no era el discurso como decano, sino al iniciarse la huelga estudiantil a favor de la reforma universitaria en la ciudad de La Plata. Con esta introducción, ya no les voy a robar más tiempo porque ustedes están acá para escuchar a los expositores que nos acompañan, voy a presentar en primer lugar a Natalia Bustelo. Natalia Bustelo, ella es profesora de Historia en la UBA y en la Universidad de San Martín. Es investigadora del CEDINSI, se dedica a la filosofía argentina y las izquierdas en la primera mitad del siglo XX. Y ella, hace poco tiempo, publicó este libro, que yo tengo aquí, que es un libro que es todo sobre la reforma universitaria, que le hizo el editorial PAIDOS, que se lo recomiendo a todos. Pero bueno, no le robo más tiempo a Natalia y le doy la palabra a Natalia para hablar un poco en este 15 de junio sobre la reforma universitaria. Hola Luis, gracias por la invitación, saludos a toda la UPAG. Como decía recién Luis, hoy 15 de junio, hace 102 años que los estudiantes de Córdoba, ante la elección de un rector, hacen estallar lo que conocemos como la reforma universitaria. Y como dice Luis, la reforma universitaria, este ingreso abrupto de los estudiantes de Córdoba, reunidos en lo que entonces era la Federación Universitaria de Córdoba, va a ser el inicio simbólico de un movimiento estudiantil que va a recorrer todo el siglo XX, que va a interpelar a los estudiantes no solo de Córdoba, de Buenos Aires, de La Plata, con esto que traía Luis, de que Alejandro Korn se va a convertir en uno de los profesores que va a saludar al movimiento estudiantil, que va a cuestionar de que fuera una mera gresca, que va a saludar que la universidad necesite cambios y que esos cambios estén ligados también a construir una identidad política de los estudiantes. y eso no va a pasar solo en Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Santa Fe, Rosario, Tucumán, en las ciudades universitarias que teníamos entonces, sino también se va a expandir en Latinoamérica, ¿no? Estos estudiantes guiados por, o apoyados por Alejandro Korn y otros profesores de una generación más grande como José Ingenieros, van a lograr articular un movimiento, por ejemplo, que se va a, desde muy temprano se va a vincular a Perú, a Haya de la Torre, a Mariate, y se va a entusiasmar y va a entrar en contacto con los platenses, muchos peruanos van a venir exiliados a La Plata, estudiantes uruguayos van a empezar a cruzar el río de La Plata para vincular los reclamos argentinos con los reclamos uruguayos, estudiantes chilenos, estudiantes cubanos, ahí tenemos a Julio Antonio Mella que va a ser un referente no solo del movimiento estudiantil, sino que muy rápidamente es fundador del Partido Socialista que se va a convertir en el Partido Comunista de Cuba. Bien, entonces lo que estamos ahora conmemorando no es solo esta organización de los estudiantes cordobeses y argentinos en esto que decía Alejandro Korn que no debe ser acusado de una confabulación siniestra como van a decir quienes cuestionan a estos estudiantes en 1918, 19, sino que estos estudiantes se van a encargar rápidamente de mostrarnos que las universidades necesitaban cambios y lo que más me interesa se van a encargar de mostrarnos que los estudiantes también se podían politizar y se podían politizar en torno de la agenda de la emancipación de la humanidad, ¿no? Si el movimiento obrero se funda en Latinoamérica y sobre todo en Argentina desde fines del siglo XIX con este reclamo de igualdad social, de emancipación, de un proyecto sea socialista, anarquista, librepensador, mazón, donde la humanidad nos teníamos que emancipar y esa emancipación tenía que ver con eliminar la explotación de los obreros, con eliminar la diferencia entre las diferencias de explotación de las mujeres y sobre todo de las mujeres trabajadoras, sí tenía que ver con el vínculo entre la naturaleza y la humanidad en el caso del anarquismo naturista, si el movimiento emancipatorio se había logrado articular en el movimiento obrero, en cambio, hasta comienzos del siglo XX los estudiantes no van a estar asociados a movimientos emancipatorios o muy pocos de ellos van a estar asociados a movimientos emancipatorios y lo que encontramos y lo que me interesó precisar es que esta reforma, esta expansión latinoamericana de los estudiantes reconociéndose como actores de las universidades y también de las sociedades es también la inscripción de los estudiantes en el movimiento emancipatorio. Es una forma también que tuvieron los estudiantes de decir que no solo había que reformar las universidades, que las universidades tenían que tener profesores más formados, que no tenía que ser obligatoria la asistencia porque la asistencia obligatoria hacía que los estudiantes estuvieran obligados a asistir a clases con profesores que no eran buenos y una que era necesario el co-gobierno estudiantil y una serie de medidas al interior de las universidades, sino que también la reforma universitaria vino a decir que los estudiantes debían participar como sujetos sociales adentro de los movimientos emancipatorios. Es decir, que debían sumarse al movimiento articular con el movimiento obrero que venía construyéndose, articular con el Partido Socialista en el caso del grupo de Alejandro Korn, articular con el grupo de anarquistas en el caso de los estudiantes de Rosario o con el Partido Comunista en el caso de Buenos Aires y algo en Córdoba. Lo que tenemos entonces es un impulso de renovación de una institución que como dice el texto que traía Luis es una institución que está caduca, que necesita renovarse, pero también a su vez en simultáneo tenemos la construcción del estudiante como un sujeto social y ahí el género es algo interesante, ¿no? Porque pensemos que es un momento 1918, hace 102 años, en donde además el movimiento emancipatorio desde los distintos sectores de las izquierdas estaba interpelado por la Revolución Rusa. La Revolución Rusa llegaba para decirle a los obreros anarquistas, socialistas, librepensadores, llegaba, o sindicalistas, revolucionarios, llegaba para decirle es posible una revolución exitosa encabezada por líderes que representan a los obreros, por asambleas de base, los soviets, que articulan un estado que no debería ser jerarquizando en clases sociales a la sociedad. Y también llegaba para decir de que la división sexogenérica entre varones y mujeres también podía ser resignificada, ¿no? en el medio del debate por el aborto vimos circular ese meme con Lenin con el pañuelito verde, ¿no? Esto de que en los comienzos de la Revolución Rusa hubo una legislación que intentó igualar ciertos derechos de las mujeres en realidad la organización del aborto, ¿no? Entonces toda esa revolución que parecía que iba a emancipar a la humanidad no solo emancipaba al sector obrero, no solo prometía igualdades en la distinción entre varones y mujeres, sino que también interpelaba a los estudiantes. Y claro que la reforma universitaria no estalla por la revolución rusa, estalla por este conflicto de la asunción de un rector en Córdoba, pero ese impulso que encontramos no solo de renovar las universidades sino también de repensar el lugar del estudiante en la política, lo encontramos muy cruzado con los ánimos, con las resignificaciones, con los entusiasmos que trae la revolución rusa, ¿no? Y en ese sentido también es interesante esto que traías de que Alejandro Korn les contesta a quienes dicen que la reforma fue o las revueltas estudiantiles de 1918-19 eran una confabulación siniestra. Pensemos que en medio de la semana trágica hay un obrero ruso socialista que es encarcelado y torturado acusado de encabezar un soviet en Buenos Aires, ¿no? Piniwald, hace poquito se arreditó su novela que se llama Tormento en el que él ficcionaliza y relata esa experiencia. Entonces cuando en ese momento se los acusaba a los estudiantes de armar una greja estudiantil, de armar una confabulación siniestra con quienes se estarían confabulando, es con estos obreros anarquistas, socialistas, revolucionarios, que entusiasmados con la revolución rusa creían que tenía que ser inminente una vía armada o violenta o rebelde al socialismo frente a la vía que venía experimentando el Partido Socialista en la Argentina, que sabemos que fue muy importante porque tenemos los primeros diputados y senadores de América Latina son socialistas justamente porque el Partido Socialista logra organizarse más rápido en Argentina que en el resto en la América Latina, ¿no? Entonces les daba que para conmemorar la reforma universitaria me interesaba rescatar esta dimensión de construir un nuevo sujeto social que es este estudiante que reclama democracia dentro de las universidades y que reclama un lugar en lo que ya se venía construyendo como el movimiento emancipatorio y ese movimiento emancipatorio estaba formado por socialistas por anarquistas empieza a estar formado por bolcheviques que se van a transformar en el partido comunista y también estaba formado por las feministas socialistas por Alicia Moró por una serie de primeras universitarias y eso también me parece interesante destacar en las primeras planas de los dirigentes de la reforma universitaria encontramos solo varones pero si empezamos a buscar los programas de ciertas agrupaciones de la reforma universitaria que fueron importantes encontramos que adentro de esos programas está la separación de la iglesia y el Estado que al que las está interesando sobre todo es a la igualdad de las mujeres está el divorcio que también le está interesando a las mujeres y los derechos civiles de las mujeres y está también el intento de cruzar un movimiento que venía existiendo no solo el movimiento obrero sino el movimiento feminista que tenía un impulso mucho menor y que se va a acotar a las universitarias sufragistas que reclaman la igualdad civil de las mujeres y sabemos que eso lo vamos a conseguir las mujeres en 1926 que reclaman o es decir la reforma del código civil que reclaman también la igualdad política de las mujeres los derechos al voto y eso recién lo vamos a conseguir en el 49 con el peronismo entonces lo que me interesa recordar de este movimiento estudiantil que se está construyendo como un actor social no solo que vienen a modificar las universidades sino que vienen a enlazar la figura de los estudiantes estudiantes varones con el resto de los estudiantes de latinoamérica y que vienen a desenlazar la figura del estudiante con la imagen de un elite claro que van a seguir siendo un elite estos estudiantes pero intentan enlazar su figura social y política con los movimientos emancipatorios con el movimiento por ejemplo del partido socialista al que se afilia con y los los estudiantes reformistas de la plata muchos sobre todo hacia 1930 pero empiezan a articular en los 20 a otros al anarquismo otros al comunismo pero lo que no puede dejar de pasar es este enlace con latinoamérica este enlace con los movimientos emancipatorios algunos se acercan más al feminismo otros se acercan menos a este feminismo sufragista que clama por derechos que va a ser cuestionado por el anarquismo porque el anarquismo encuentra que pedir sufragio pedir derechos civiles pedir derechos políticos es legitimar este estado injusto y legítimo entonces hay un feminismo que va a cuestionar al interior de la reforma universitaria el feminismo sufragista entonces todos esos enlaces creo que son lo que tenemos que conmemorar unos estudiantes que no solo se rebelan no solo armangresca estudiantil sino que como decía Alejandro Kohn construyen un estado de ánimo y ese estado de ánimo tiene que ver con pensarse en la trama de una emancipación y pensarse en una trama con toda la complejidad no tenemos un partido de la reforma universitaria como es los orígenes del APRA en Perú no tenemos un partido comunista fundado por reformistas como va a ser Mariategui también en Perú o va a ser Meya en Cuba acá el movimiento estudiantil se incorpora en la trama a partir del vínculo con sindicatos con grupos culturales con partidos políticos y recién ingresa orgánicamente a los partidos políticos en 1930 pero eso no quiere decir que en su constitución a lo largo de todo la década del 20 desde 1918 no se esté forjando esta trama que diga que el estudiante tiene que desprenderse de su identidad elitista aristocrática oligárquica y tiene que enlazarse a movimientos emancipatorios existentes y como sabemos cuando alguien se enlaza a un movimiento existente también lo transforma lo revive lo llena de entusiasmo y creo que todo eso es lo que me parece interesante para conmemorar de la reforma universitaria muchas gracias bueno muchas gracias Natalia realmente te agradecemos mucho de esta participación y creo que en tus palabras flota la necesidad de la vigencia de este pensamiento en estos tiempos que está atravesando el mundo que se está discutiendo y que hay que discutir las relaciones de poder y hacia donde vamos yo creo que en tus palabras plantea claramente la vigencia de este debate que queremos dar hoy en el día de hoy y bueno para continuar con esta charla vía instagram vamos a invitar a que nos dirija su palabra Adrián Celentano también amigo de la institución investigador que ha concurrido a nuestra biblioteca justo con Natalia y con tantos otros y él Adrián es profesor de historia de la facultad de humanidad y ciencias de la educación de la universidad de la plata investiga sobre historia de los intelectuales argentinos y latinoamericanos y publicó acá lo tengo en mi biblioteca personal publicó este libro que es el libro es 1938 reforma universitaria higiene social y antifascismo en la universidad él es el director Adrián Celentano quiero mencionar a los colaboradores a Néstor Arrúa también un amigo de la institución y María Josefina la mesón y contiene un prólogo de Natalia Bustelo y de Karina Vázquez bueno le doy la palabra Adrián bueno muchas gracias y siento muy cómodo de poder estar compartiendo nuevamente con gente de la universidad popular Alejandro Korn estamos en este contexto de pandemia y de peste digo de peste para citar un libro de Albert Camus sobre justamente un momento de encierro una novela muy interesante porque también en los años 30 que es el periodo que me gustaría detenerme si se está preparado es como el periodo en el que los reformistas universitarios los militantes estudiantiles de los centros de estudiantes de la Federación Universitaria de Buenos Aires la Federación Universitaria de La Plata de la Federación Universitaria Argentina están participando también de lo que es el enfrentamiento a una gran corriente muy poderosa política que es de derecha que en esa época estaba marcando el paso de la política europea y también en muchos otros países del mundo con figuras como Adolfo Hitler en Alemania y especialmente que los argentinos conocieron muy bien por las batallas que se produjeron y los debates que hubo en Argentina con el ascenso de Francisco Franco al poder en su levantamiento contra la República Española en 1936 claramente estas dos figuras van a también vincularse a otra figura importante de la política mundial en ascenso que era la figura de Benito Mussolini con su régimen fascista justamente que va a dar el nombre o la caracterización principal para esta nueva oleada de movimientos políticos antiliberales anticomunistas antisemitas que tiene una fuerte dosis de anti intelectualismo y que se presentan fuertemente irracionalistas y que van a ser enfrentados por los militantes estudiantiles en Argentina ya desde los años 20 pero especialmente los años 30 porque en 1930 en Argentina recordemos se da el golpe de estado encabezado por el general Justo y por José Uriburu que derrocan a Hipólito Yrigoyen y se va a implantar una forma de administración política en la cual impera el fraude patriótico o sea se distorsiona la voluntad popular no se cumple con la voluntad popular emanada de las urnas y especialmente hay una persecución sobre uno de los partidos más importantes en el movimiento estudiantil y en la universidad que es la Unión Cívica Radical y también hay una fuerte persecución sobre las izquierdas socialistas comunistas y anarquistas es un periodo donde en Argentina inclusive se inaugura la utilización del método del secuestro inclusive la tortura con la picana digamos estas cuestiones son importantes porque fueron los métodos que tenía el Estado argentino para reprimir a los que se oponían al poder político los nacionalistas que habían dado el golpe de Estado en 1930 el movimiento estudiantil también hay que tener en cuenta que está muy impregnado del ideario reformista este ideario de co-gobierno tripartito o sea participación de los estudiantes en el co-gobierno participación de los graduados junto con los docentes una universidad que vinculara el trabajo docente con el trabajo de la investigación y con una fuerte vocación por extensión que los estudiantes llamaban la unidad obrera estudiantil ¿no? y ese movimiento estudiantil reformista crece mucho durante los años 30 por dos motivos por un lado porque aumenta la matrícula de estudiantes en la universidad de la plata a la que venía también Alejandro Korn y en la que también estaba Alfredo Palacios y también otras de las profesoras que mencionó Natalia Bustelo recién pero a la que podríamos sumar a Delia Echeverry y a otras jóvenes activistas de la época ¿sí? en la universidad de la plata había prácticamente unos 7000 estudiantes solo en la universidad de la plata ¿sí? y había crecido mucho la UBA la universidad de Tucumán la universidad del litoral y la universidad de Córdoba en la matrícula que tenían pero también en la organización de los centros de estudiantes que tenían muchos afiliados que además estaban entrando en los partidos políticos como ha mostrado también Osvaldo Graciano en su libro ¿no? digamos a partir de los años 30 muchos de los dirigentes como Carlos Sánchez Viamonte ¿sí? van a integrarse en las filas de los partidos democráticos y los partidos de izquierda ¿sí? en el caso de Sánchez Viamonte en el Partido Socialista y también los reformistas van a acumular esta cosa tan importante de la difusión de ideas y de la discusión ideológica y política a través de las revistas que habían editado durante los años 20 como la revista Valoraciones y la revista Sagitario ¿no? y esto es importante porque va a haber distintos instrumentos de prensa instrumentos organizativos como son los centros estudiantes y esta vocación que recién subrayaba Natalia de vincularse con el movimiento obrero ¿no? entonces el movimiento estudiantil va a ser un congreso muy importante en 1932 que va a ser un congreso de la Federación Universitaria de la Plata perdón de la Federación Universitaria Argentina que va a plantear un programa radicalizado de lucha de búsqueda de la unidad con los trabajadores de búsqueda de un frente político para enfrentar al gobierno de la época ¿sí? y ahí es donde también tenemos que registrar la ampliación de la cantidad de carreras y la cantidad de universidades junto con la entrada masiva de las clases medias en la universidad y una presencia importante de las mujeres en distintas carreras por ejemplo en la Facultad de Medicina de La Plata se abre en 1938 la carrera de visitadora de higiene en la cual la mayoría de los estudiantes eran mujeres y la mayoría de los profesores eran varones sin embargo no hay que perder de vista esos profesores o por lo menos una buena parte entre los que se encuentra Noel Esbarra perdón entre los que se encuentra Pilates de CEO Noel Esbarra todavía era graduado en esa época eran progresistas eran socialistas eran militantes muy preocupados por lo que era el higienismo esta concepción de la sociedad en la cual es necesario cuidar el cuerpo humano porque es el que compone el conjunto del cuerpo de la sociedad y que es el que va a garantizar el desarrollo adecuado de la nación el higienismo en esa época es muy importante para justamente atender una de las epidemias de la época una de las enfermedades más importantes de la época como era la tuberculosis que no tenía la dimensión de la pandemia que hoy conocemos pero que era una enfermedad que tenía un claro cariz social para las corrientes y para los intelectuales de izquierda y para los militantes reformistas de la época entonces ahí es donde tenemos que señalar que los estudiantes reformistas se plantan en una doble batalla por un lado la batalla en defensa de la universidad pública contra la derecha que ha crecido mucho pensemos que Ramón Lollarte que fue presidente de la universidad de los años 20 terminó apoyando al gobierno de Uriburu y terminó prácticamente siendo interventor tengamos en cuenta que los nacionalistas ligados al fascismo tenían mucho peso en las universidades como la UBA y como en Córdoba con Enrique Buti en el caso de la UBA y con profesores que eran ideólogos de fascismo en Córdoba para toda la Argentina a través del partido de la Unión Nacionalista Argentina como era el profesor de filosofía Nimio Danquín en los años 30 los estudiantes tenían un frente de batalla contra la derecha nacionalista que no era una simple prédica sino que tenía profesores investigadores y tenía el apoyo del Estado dentro de las principales universidades argentinas sea la UBA sea la Plata sea Córdoba y donde además había grupos de choque o sea grupos estudiantiles que atacaban a punta de pistola a los militantes de las corrientes democráticas dentro de la universidad y esto es importante porque nos permite comprender por qué estos estudiantes que se reunían por ejemplo en la UPAC no solamente Noel Esbarra sino también Enrique Ofila Reynal quien va a ser presidente de la UPAC y luego del Fondo de Cultura Económica de México van a hacer una serie de intervenciones porque están involucrados en esta batalla contra el autoritarismo contra la derecha contra el fascismo a nivel universitario y a nivel nacional porque del mismo modo que se hacía en La Plata también lo hacía Deodoro Roca en Córdoba con la revista Flecha un grupo estudiantil y universitario importante entonces esa batalla digamos llamémosle la batalla antifascista como le solían llamar los argentinos los italianos los españoles y todas las distintas colectividades que había en Argentina que tenían presencia de ideas progresistas estaban involucrados en una disputa con un ascenso de la derecha que hoy no tenemos que dejar de ver Argentina estaba flanqueada por dictaduras en Bolivia en Paraguay en ese momento también en Brasil y en Uruguay con el terrorismo entonces el ascenso de la derecha era muy importante y tenía un discurso médico muy importante también porque consideraba no solamente que había que justificar el racismo fundamentaba tenía pretensiones científicas para fundamentar el antisemitismo y tenía pretensiones científicas para fundamentar la subordinación de la mujer y la opresión sobre la mujer y la conversión de la mujer únicamente en una máquina reproductora y para ello tenían un arsenal biológico en el cual no solamente pretendían subordinarla sino una fuerte medicalización de la mujer para que estuviese siempre en condiciones de garantizar la reproducción de la raza sana y esto tuvo mucha importancia en las batallas ideológicas que se dieron en las facultades de medicina de la UBA de la Plata de Rosario y de Córdoba en las cuatro facultades hubo importantísimos conflictos en la época con manifestaciones callejeras enfrentamientos a balazos persecuciones a los estudiantes y eso es importante tenerlo en cuenta porque nos permite comprender por qué el movimiento estudiantil platense por ejemplo a través de la UPAC se lanzó una serie de acciones solamente número algunas por un lado los cursos como vos mencionabas muy bien que se daban para los sectores populares a donde asistían centenares de personas para distintas disciplinas las intervenciones en los programas radiofónicos de la Universidad Nacional de La Plata y de Radio Provincia de Buenos Aires donde a veces lograban intervenir algunas de las personas de las que estamos hablando columnas en el diario El Día un programa de conferencias en el diario El Argentino porque tanto el diario El Día como el diario El Argentino en esa época no eran tan de derecha sino tan más con las ideas progresistas les hacían un lugar ellos lograban que les hicieran un lugar traían a Héctor Agosti al psiquiatra Jorge Tenon tenían a Gregorio Berman y además apoyaban a una alianza de instituciones culturales que había en La Plata lo mismo hacían Ernesto Giudice y Alcira de la Peña en la UBA en la Facultad de Medicina donde denunciaron la corrupción y fueron perseguidos y Alcira terminó estudiando en Medicina de Córdoba donde también fue perseguida y donde también fue electa la Federación Universitaria de Córdoba lo que habla también de la presencia de las mujeres organizadas en partido en el Partido Socialista y en el Partido Comunista las socialistas y las comunistas de Cora Rato y Alcira de la Peña y además participan de un muy importante congreso estudiantil que se plantea por la democracia por la ciencia y contra el fascismo que se hace en Córdoba es un congreso de convocado por la Federación Universitaria de Córdoba en la que también participan con saludo los dirigentes políticos como Madeo Sabatini un joven Arturo Frondizi cuando Arturo Frondizi también se codeaba con la izquierda y se presentaba como un abogado de izquierda defensor de los militantes antifascistas y también ahí encontramos la participación de uno de los líderes básicos de la reforma de 1918 como mencionó recién Natalia Enrique Barros uno de los principales interlocutores frente a Grigoyen del movimiento de la eclosión estudiantil está también Towsen Towsen Escurra que es un militante aprista que está en La Plata que está haciendo giras por Chile promoviendo el ideario aprista y también participa Alejandro me confundí también participa Julio Nota y manda un saludo Haya de la Torre ¿Quién era el mejor amigo de Haya de la Torre en La Plata en ese momento? Noel Esbarra que era uno de los profesores que estaba en la Universidad Popular Alejandro Cor Insisto Néstor Arrúa ha hecho un excelente itinerario biográfico de Néstor de Noel Esbarra que ahora su nombre lo tiene la casa la casa cuna y ahí hay una cuestión interesante ¿por qué se preocupan también estos estudiantes? Se preocupan por la salud pública y se preocupan por la higiene social porque piensan y esto es interesante para nuestra actualidad el movimiento estudiantil está preocupado por montar dispensarios médicos en todos los barrios que haya se ocupan y reclaman que en la fábrica haya salas cuna para atender a las hijas de los obreros a los hijos de las obreras perdón están interesados en el saneamiento de la ciudad en el derecho de los sectores populares a acceder no solamente a los hospitales sino también de tener agua potable de tener un saneamiento urbano y eso es importante porque los que participan de ese tipo de experiencia son militantes estudiantiles que estaban en los centros de cada una de las facultades de humanidades de medicina de derecho que eran el ala izquierda del movimiento estudiantil porque junto con el crecimiento de la derecha y de los conservadores que tenían el poder que tenían el control nada más y nada menos que el estado de la provincia de Buenos Aires con el gobernador filofascista Manuel Fresco si bien estaban esas corrientes también había una poderosa corriente intelectual democrática artística que se ligaba a la CGT que ya había sido fundada en 1935 y que apoyaba las huelgas obreras que se producían en esa época una de las más importantes fue la huelga de 1936 que iniciaron los obreros de la construcción y que conmocionó a la ciudad de Buenos Aires los estudiantes participaban activamente en las tareas de juntar fondos para apoyar a los huelguistas de la época y simultáneamente se convertían en investigadores y en docentes universitarios en los años 30 una gran cantidad de estudiantes que habían sido afiliados del centro estudiante de humanidad afiliados del centro estudiante de medicina o de derecho pasan a ser docentes profesores investigadores de las universidades y colaboran con el desarrollo científico argentino y por eso alcanzan tan importantes posiciones y por eso es que nos podemos explicar cómo pudo ser que en medio del ascenso del fascismo a nivel internacional y con un fuerte autoritarismo en Argentina pensemos que en 1938 hubo fraude patriótico también pensemos que la unión cívica radical y digo llenista había perdido bastante fuerza y estaba en alza la corriente alvearista la más elitista dentro del radicalismo en ese contexto en la plata se consigue que Alfredo Palacios gane la presidencia de la universidad y que como vicepresidente Alfredo Palacios vaya Gabriel del Mazo que era otro de los militantes estudiantiles importantes fundadores y compiladores documentales de la reforma universitaria entonces la reforma universitaria participaba simultáneamente como digo de una batalla antifascista una batalla en defensa de la universidad democrática en el seno de la propia universidad pensemos que pocos días antes que se haga este congreso nacional estudiantil en Córdoba en 1938 hay una virulenta represión sobre el movimiento estudiantil en Rosario pero también hubo un enfrentamiento entre los fascistas y los antifascistas en Córdoba que dejó dos estudiantes fascistas muertos en la facultad de derecho ¿por qué? porque del mismo modo que hoy los bolsonaristas pretenden avanzar sobre la universidad brasileña y hay tanta persecución en muchos lugares en la universidad de Córdoba el movimiento de las derechas tenía mucha fuerza y es por eso la radicalización de los métodos de lucha de muchos estudiantes antifascistas para terminar me gustaría señalar que la alianza no era solamente estudiantil no era solamente de grupos como el Partido Socialista Forja y los grupos comunistas sino que también había una alianza entre estudiantes graduados y profesores en la mayoría de las facultades los estudiantes hacían alianzas con graduados y profesores para poder ganar las conducciones de las facultades o sacar las minorías en alguno de los claustros y de esa manera disputar el control de cada una de las facultades disputar sobre las bibliografías en las cátedras y también trazar políticas que tenían que ver con la extensión universitaria de hecho la UPAC nace como uno de los ejemplos de universidad popular que había comenzado en Perú con las universidades populares González Prada y la idea de universidad popular es un movimiento de nivel continental y latinoamericano y eso me parece que es un gran mérito de los estudiantes platenses y por supuesto de todo lo que ha significado la continuidad de la UPAC como institución político cultural y científica Bueno muchas gracias Adrián realmente hoy buen 15 de junio día de la reforma universitaria nos hemos dado este gusto desde UPAC de manera virtual agradecer a Natalia Bustelo y Adrián Celentano porque realmente nos ayudan a comprender aún más ese fenómeno que fue ese movimiento de la reforma universitaria y la vigencia de esa lucha en estos tiempos que nos toca atravesar como país y como mundo así que le digo a todos los que han estado siguiendo la charla que esta charla se va a guardar en Instagram se va a publicar en Facebook digo para reproducirlo porque realmente han podido sintetizar en este poco tiempo todas las aristas de este movimiento que es la reforma universitaria así que muchas gracias chicos y estaremos en otra oportunidad junto a ustedes Gracias Muchas gracias